Que Michelle habría pedido, Luis Miguel ni Paloma deberían ser protagonistas. Si cambiamos cualquier cosa, ya no seríamos dos mismos. Entonces vamos a dejar las cosas como están. Van a conocer o están conociendo a la parte que realmente nadie la había visto. Michelle Salas va a Las Vegas a ver a su papá. Se hace el pacto secreto. No, si ya lo veo muy en serio es como que no, 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 ahora sí no. O sea, uno se casa, bueno, según esto una vez. Y esta es la primera vez que me caso, en verdad no tengo todavía como que ni idea de los procesos. Estoy como que apenas. Estoy nerviosa también, no sé, me voy a desmayar o algo. ¿Cómo se le hace? ¿Cómo entras a dejar un hijo al altar? Otra cosa que me tiene loca caminar al altar. Me tiene muy nerviosa y muy emocionada porque es como un sueño que uno tiene de niña. Y pues ya es una realidad. En La Poscana, en Italia, Danilo Díaz y Michelle Salas se convirtieron en marido y mujer. Acordaron un pacto y los detalles de este ya salieron a la luz antes del gran evento. Empezó a circular el rumor de que Luis Miguel podría estar presente en la boda de su hija con Stephanie Salas. Al menos así lo afirmaron algunos medios mexicanos, especialmente después de que el artista cancelara su concierto programado para el 15 de octubre en Tampa, Florida, Estados Unidos. Todo indicaba que él sí iba a llegar a la boda. Cabe destacar que el programa Chisme No Like, conducido por Javier Seriani y Elizabeth Beristain, comentó que Michelle Salas buscaba la perfección y estaba dispuesta hasta a hacer lo imposible para lograrlo. Al parecer, Michelle había llegado a un acuerdo con su padre el día antes de convertirse en una mujer casada. Acordaron que ella sería la única estrella de la boda y no quería que nadie le quitara el protagonismo, especialmente su padre. A pesar de que Luis Miguel sigue siendo una estrella de renombre mundial, en cualquier lugar donde se encuentre, su brillo opaca a cualquiera. Por supuesto, tiene a la prensa y al público a sus pies. La revista Vogue fue la responsable de compartir imágenes exclusivas de la ceremonia. Entre ellas, destacan las hermosas fotografías de Michelle Lu siendo no solo el vestido de Dolce Guevane, sino también los otros dos atuendos que eligió para la ocasión. Todas las fotos fueron capturadas por los profesionales de Vogue, incluyendo aquellas que Michelle compartió en sus redes sociales, donde aparece junto a su madre, media hermana y demás familiares e invitados. Sin embargo, Luis Miguel brilló. Pero por su ausencia, en las fotografías oficiales, él no sale. Ha pasado una semana desde la boda y todo indica que la ceremonia de Michelle Salas y Danilo Díaz seguirá dando de qué hablar. Michelle, la hija de Luis Miguel, se ha encargado de revelar todos los detalles de su boda a través de varias imágenes. Pudimos ver a Michelle con los tres vestidos de la marca Dolce Guevane que utilizó para su boda. Aunque se mencionó que Luis Miguel usó un traje de la marca Tom Ford, no se ha visto una imagen completa de él. Por lo que se puede apreciar en las imágenes, todos los invitados disfrutaron al máximo de este día tan especial. Probablemente, están esperando a que la conmoción del evento disminuya para mostrar la foto de Michelle con Luis Miguel. Segramente se tomaron una en la boda, pero debido a que Michelle aún desea ser la estrella de los titulares, tal vez no ha decidido publicarla. Dada la confidencialidad que ha mantenido Luis Miguel en los últimos años, no sabemos si esta imagen llegará a publicarse algún día. La boda de Michelle Salas acaparó todos los titulares en revistas, reportajes, medios de comunicación y redes sociales en todo el mundo. Este evento ha sido el más comentado del año. Se han investigado todos los detalles, quién entregó a la novia, qué comieron, cuál fue el postre, cómo estaban vestidos, quiénes estaban invitados y quiénes no. La revista Vogue fue la encargada de mostrar uno de los espectaculares vestidos que lució Michelle Salas. También se encargó de mostrar las fotografías oficiales de la ceremonia, en las que se veía a muchos invitados, así como a la familia de Michelle. Sin embargo, existe una imagen que ha sido sumamente esperada por el público, y es una fotografía de Luis Miguel. El asunto es que no se ha podido localizar al intérprete en ninguna parte. Las únicas fotografías disponibles son las oficiales, de excelente calidad, donde vemos a Michelle, a los invitados y por supuesto, a Danilo, su ahora esposo. En cuanto a Luis Miguel, solo se han visto unas tres imágenes borrosas y bastante oscuras, que resultarían casi irreconocibles para aquellos que no estén familiarizados con él. Por supuesto, también se publicaron imágenes de su llegada a la Toscana italiana en un helicóptero de gran elegancia. Sin embargo, sigue sin aparecer esa fotografía oficial de padre e hija en el día de la boda. En la ceremonia, se saludaron como en cualquier otra boda, pero Michelle le dijo a su papá que después de haber estado ausente durante toda su vida, ahora también debería mantenerse en un segundo plano en su boda. Claro, se tomaron algunas fotos, se felicitaron y se dieron un abrazo, pero hasta ahora no se ha visto la fotografía de Michelle con su padre. Persiste la incógnita de si alguna vez se publicará esa imagen. La ceremonia sigue siendo tema de conversación y Michelle Salas continúa buscando acaparar los titulares. Algunos incluso bromeaban diciendo que tal vez no hay fotografía porque Luis Miguel envió a un doble a la boda, como ha hecho en varios conciertos. O sea, uno se casa, bueno, según esto una vez y esta es la primera vez que me caso, en verdad no tengo todavía como que ni idea de los procesos, estoy como que apenas. Estoy nerviosa también, no sé, me voy a desmayar o algo, ¿no? ¿Cómo se le hace? ¿Cómo entras a dejar un hijo al altar? Otra cosa que me tiene loca caminar al altar, me tiene muy nerviosa y muy emocionada porque es como un sueño que uno tiene de niña. Y pues ya es una realidad, en la Toscana, en Italia, Danilo Díaz y Michelle Salas se convirtieron en marido y mujer. La hija de Luis Miguel, Michelle Salas y Danilo Díaz, ya se han dado el, sí, quiero, aquí te contaremos todos los detalles de su romántica boda. Ellos viajaron acompañados de amigos y familiares, hasta la pintoresca toscana italiana para unir sus vidas en matrimonio. Estamos el día de hoy en Milán, con mi mejor amigo Bernardo, y venimos a ver el último feeling de mi vestido de novia. Su historia de amor comenzó hace una década en los Estados Unidos, gracias a una amiga en común. La modelo mexicana es bastante hermética con todo lo relacionado con su vida amorosa, lo que hace que aún se desconozcan muchos aspectos sobre su prometido venezolano. Estamos en el atelier de Dolce & Gabbana, vamos a verlo por primera vez termina. Sin embargo, se sabe que se trata de un exitoso empresario en la industria de la moda. Por supuesto, la boda de Michelle y Danilo se perfiló para hacer la boda del año, y su compromiso fue anunciado por todo lo alto, lo que colocó su boda en la Toscana italiana el 14 de octubre como el evento social más destacado del año. Este esperado acontecimiento ha generado gran interés entre propios y extraños. Los novios optaron por organizar una celebración que abarcó tres días en una distinguida finca de 1.100 hectáreas, rodeada de naturaleza y belleza, entre Florencia, Siena y Cortona, y seleccionaron a un reducido grupo de seres queridos para ser partícipes. Se supo que Silvia Pinal no pudo asistir a la boda debido a motivos de salud, y obviamente no puede realizar viajes largos por su edad. ¿Quién entregó a Michelle Salas en el altar? Stephanie Salas fue la encargada de llevar a su hija al altar, según la revista que se encargó de la cobertura de este enlace matrimonial, de forma exclusiva. Sin embargo, medios europeos afirman que Luis Miguel se sumó a este momento, a pocos minutos de realizarse el acto religioso. Aunque, hasta ahora no existe una imagen de ellos, lo que sí quedó grabado y se filtró en las redes sociales, fue el video de la llegada del cantante al lugar de la celebración. Según varias fuentes, los invitados afirman que Luis Miguel nunca cantó en esa celebración, además no existe ninguna fotografía de él con Paloma Cuevas. En redes sociales, se filtró una imagen, donde aparentemente el cantante está con su actual pareja en la boda. Desde hace tiempo se había mencionado que a Alejandra Guzmán no se le extendió una invitación para la boda, principalmente debido a los desacuerdos que ha mantenido a lo largo de los años con su hermana Silvia Pasquel. A través de diversas publicaciones en su cuenta de Instagram, Camila Valero, la media hermana de Michelle Salas, reveló los preparativos para la boda. También compartió una imagen de la cena de ensayo que tuvo lugar el viernes 13 de octubre. Al parecer, la mayoría de los invitados ya se encontraban en el lugar, lo que ocasionó que se filtrara la ubicación exacta de la ceremonia. La modelo optó por uno de los lugares más exclusivos y hermosos de Italia para unirse en matrimonio con su amado Danilo Díaz. Inicialmente, ella había expresado su deseo de casarse en España, pero con el tiempo sus preferencias evolucionaron y se dio cuenta de que el escenario ideal era Italia. Michelle Salas compartió el resultado final de su vestido, un diseño exclusivo de la marca Dolce Guevane. La modelo eligió su vestido estilo princesa, ya que siempre había soñado con casarse con ese estilo. También mencionó que lo más emocionante para ella sería compartir este hermoso día con sus mejores amigos y familiares. Además, confesó que lo que la ponía más nerviosa era caminar hacia el altar. Recuerda, que este es el muro de la fama. Suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.